Bienvenidos, este es el quinto de ocho tutoriales para aprender a utilizar la herramienta de cálculo de los materiales de capacitación sobre las metodologías para la cuantificación de acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en estados y municipios. Este video corresponde al módulo 5, correspondiente a la implementación de sistemas de alumbrado público más eficientes. Esta herramienta de cálculo está compuesta de dos pestañas. En la primera, en la portada, encontrarás los tipos de celdas que encontrarás en la herramienta, además de indicaciones generales sobre cómo está compuesta y algunas indicaciones que se encuentran precedidas de un asterisco, las cuales se darán información adicional sobre los insumos o los parámetros que se deben introducir. Hay tres tipos de celdas. Las celdas en color verde son referentes a cálculos o resultados. Estas celdas no deberán modificarse. También encontrarás celdas en color amarillo. Estas son el único tipo en donde necesariamente se introducirán datos. Las celdas en color azul son aquellas para los datos precargados. Estas celdas no deberán de modificarse. En la siguiente pestaña encontrarás la sección de resumen de resultados y los cálculos ya en sí. Primero, encontrarás una breve descripción de la acción de mitigación. En este caso, consiste en la implementación de sistemas de alumbrado público más eficientes. Para la determinación de mitigación, se recomienda realizar los cálculos por municipio. Esta hoja está dividida en dos secciones. En la sección 1, encontrarás el resumen de resultados para la etapa de planeación y para la etapa de seguimiento. En la etapa de planeación, encontrarás las emisiones de la línea base y las emisiones del escenario de mitigación y el potencial de mitigación. Además, sea una gráfica comparativa. En la etapa de seguimiento, encontrarás los parámetros para evaluar los indicadores de esta acción de mitigación. Todas estas celdas se generan en automático. No es necesario que modifiques nada. La sección 2 es para los pasos de la metodología. Solamente en el paso 1 y en el paso 5, tendrás que introducir información. En el paso 1, el paso 1 corresponde a la recopilación de los insumos y supuestos. Primero, tendrás que elegir de esta lista desplegable en dónde se encuentra el municipio del cual quieres estimar la mitigación para esta acción de mitigación. Una vez que seleccionas tu estado, la celda de zona se genera en automático. No es necesario que la modifiques. Posteriormente, tendrás que seleccionar el factor de emisión de la red eléctrica que desees utilizar. Te recomendamos que utilices el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. En el caso en el cual hayas leído el anexo A de los materiales de capacitación y quieras que las estimaciones de la mitigación sean más precisas, entonces podrás utilizar el factor de emisión margen combinado. Recuerda que si escoges aquí el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional, en el paso 5 también debes escoger este tipo de factor. Posteriormente, tendrás que escoger el año inicial y el año final de evaluación. Recuerda que se puede considerar en esta herramienta solamente hasta el 2030. Posteriormente, tendrás que introducir la información referente al sistema de alumbrado original, es decir, antes de implementar la acción de mitigación. Y esto es por cada año, por tipo de luminaria, tecnología, la cantidad luminarias de cada tipo y su potencia. Además de las horas de funcionamiento anuales que tenga cada luminaria. En caso de que no tengas el valor específico de horas de funcionamiento, la herramienta de cálculo utilizará el valor por defecto. Es por esto que solamente es esta celda la que podrás dejar vacía. Las demás celdas tendrás que llenarlas dependiendo del tipo, de cuántos tipos de luminarias tengas en tu sistema de alumbrado original. Como referencia, puedes revisar la tabla, la figura 1, en donde encontrarás tecnologías tradicionales de iluminación utilizadas en el alumbrado público en México. Posteriormente, tendrás que introducir los insumos del sistema de alumbrado mejorado, es decir, después de que se implementó la acción de mitigación con tecnologías más eficientes. De igual forma, tendrás que ingresar la información referente a cada tipo de luminaria, con su tecnología, la cantidad de luminarias por cada tipo, su potencia y las horas de funcionamiento anuales promedio de cada tipo de luminaria. En caso de no tener el valor específico de horas de funcionamiento, la herramienta utilizará el valor por defecto que viene en color azul. Solamente esta columna es la que podrás dejar vacía. Para las demás, tendrás que llenar la información. Como referencia, puedes revisar la figura 2, en donde encontrarás las características de tecnologías de iluminación más eficientes que se suelen utilizar aquí en México. Después, encontrarás los insumos generales precargados. Estas celdas, como recordarás, por estar en color azul, no deberás modificarlas. Después viene el paso 2, referente al cálculo de emisiones de la línea base. El paso 3, la determinación de las emisiones del escenario de mitigación. Y el paso 4, para la obtención del potencial de mitigación. Estas celdas, por estar en color verde, no se deben de modificar. Se llenan en automático. Finalmente, en el paso 5, en el seguimiento de la acción de mitigación. Una vez que hayas implementado esta acción de mitigación en tu municipio, podrás darle seguimiento en esta sección. Tendrás que introducir, de igual manera, el tipo de luminaria, tecnología, las horas de funcionamiento, potencia, etc., solamente en caso de que hayas implementado la acción de mitigación. Y deberás incluir dónde se ha reportado esta información y si ha sido verificado por un tercero. Gobierno de México